El Issste exaltó la labor fundamental de las y los psicólogos del organismo ante pandemia COVID-19, pues su capacidad de respuesta e innovación para atenuar afectos de salud mental colectiva ha despertado el interés y reconocimiento de la comunidad internacional. Durante esta contingencia sanitaria, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras y paidosiquiatras del instituto han mostrado su liderazgo, voluntad, capacidad de organización e innovación ante los restos de salud mental de esta pandemia, como el miedo al contagio, ansiedad, estrés y desgaste laboral, principales problemas que afectan a la población. El Issste expresó su más amplio reconocimiento a ese sector de profesionales en el Día de la Psicóloga y el Psicólogo, quienes celebran trabajando a favor del bienestar psicosocial, del derecho a biencia y para aliviar la tensión del equipo de salud tras más de 70 días de trabajo extenuante a favor de la población.